La segunda hora de la mañana es radio en un día de borrasca. Es una borrasca muy rápida, va a ser más o menos como el resultado electoral en la noche del domingo, que se prevé borrascoso, y va a barrer toda la península, pero va a dejar de llover sobre todo en la parte norte, como es habitual. En Madrid nos iremos a los 15 grados, poco a poco han ido subiendo las temperaturas en la capital, pero las máximas se mantienen igual. De nuevo Murcia, hombre, hoy 24. O ha roto el termómetro vosotros, Teodoro, pero en fin, con Alicante, eso es la máxima. Y la mínima, de nuevo, León con un gradito. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles cómo ha sido esto que siempre se llama la recta final. Bueno, la recta será en otras cosas, porque esto ha sido más bien la curva, o más bien las revueltas, de una campaña que jamás debió celebrarse, que se ha celebrado bajo el signo del terror institucional, no consentido, sino instigado por las propias instituciones, que se han mostrado más golpistas que nunca. Ha sido la propia Generalidad, su propio aparato de propaganda totalitario, la TV3, que es la que ha instigado directamente a pedrear a los candidatos de Vox. Esto no ha sucedido ni siquiera en el País Vasco. Lo que está pasando ahora en Cataluña, lo que ha pasado ayer, anteayer, todos los días de la campaña, en un esfuerzo conjunto de la gentuza de Silicon Valley, los canallas, los comisarios neocomunistas de Twitter, de Facebook, etc., que se cargaron la primera semana de Vox, hasta una petarda que parecía una becaria añeja, que ha sido diputada de la CUP y que llamó en TV3 a apedrear a los candidatos de Vox. Debe ser, se habrá convertido al islamismo y piensa que la lapidación, en vez de para las alúlteras, pues valen para los que no sean separatistas. Pero esa ha sido la norma de esta campaña. Por lo visto, esto a la Junta Electoral Central le ha parecido de cierta relevancia ayer. Ayer. Ayer decidió la Junta Electoral Central en un acto de valor escalofriante. Desde el litre y su sombra no se veía un estatuario tan, en fin, tan temerario. Dijo que ya estaba bien de amenazas a Vox, ¿eh? ¿Y qué dirá usted si qué hizo al respecto? Ah, no, nada, que lo dijo. Lo dijo. Bueno, tiene una ventaja. Al menos no ha dicho, como la gentuza que puebla los medios de comunicación catalanes, con escasas excepciones, que es que lo van provocando. Pero es que esto lo ha dicho la Generalidad de Cataluña. En lugar de proteger las elecciones, ha llamado a atacar al tercer partido de España y uno de los tres partidos constitucionales. Este es el signo fundamental de las elecciones. Ha sido unas elecciones de terrorismo institucional contra Vox. Que han permitido los partidos que antes lo han padecido. Porque antes lo padecía Ciudadanos y antes el Partido Popular. Pero, aunque lo han condenado en un tuit, la verdad es que no se ha mostrado. Más bien, digamos, que se mostraban, al principio, diríase que complacidos. No digo que les guste, pero bueno. Pero, amigo, cuando ya las encuestas han ido mostrando en esta campaña que resistir las pedradas, gallardamente, como han hecho, esto podía traer réditos electorales, mientras ni Ciudadanos remontaba, ni el PP era capaz de levantar el vuelo, amigo, ahí ya la cosa ha empezado a resultar preocupante. Demasiado tarde, como lo de la Junta Electoral. Estas elecciones jamás, jamás deberían haberse celebrado. No tienen ninguna garantía, ni democrática, porque Cataluña es una asquerosa dictadura nacionalista, donde no hay igualdad de los partidos, no hay igualdad de los ciudadanos, no hay una mínima equiparación en la capacidad de llegar a la gente por parte de los distintos partidos políticos. La censura, el odio, pero organizado, institucionalizado, pagado, bien pagado a todo lo español es general. Y los partidos, en parte los responsables, básicamente PSOE a lo largo de 40 años, y algunos de los nuevos, que también se han quedado papando moscas, pues han visto como esta vez le tocaba a Vox, es igual, se podía llamar Vax, y se podía llamar Puff y Puff, y Viva España, y se podía llamar Suspiros del Corazón, es igual. Todo lo que sea España tiene que ser atacado a pedradas, porque no entienden otro lenguaje, esta gentuza que después del golpe debió ser disuelta. Los partidos del golpe del 17 debieron ser disueltos, igual que disuelta tendría que estar Batasuna, ahora llamada Bildu, Sortu, Pichu, Partido Comunista de las Tierras Vascas, etc. Una democracia no puede permitir partidos totalitarios que además agreden a los demás partidos. Una cosa es que una ideología sea peligrosa o discutible, y otra cosa es que la ideología y la práctica de esos partidos sea destruir la posibilidad de que otros partidos existan. Eso no es tolerable. Y eso es lo que sucede en España, pero desde hace muchísimo tiempo. Es lo que ha llevado a la dictadura del PNV y la ETA en el País Bosco y Navarra, lo que ha llevado a la dictadura feroz del separatismo en Cataluña, lo que va llevando a la dictadura del separatismo catalanista, aunque sea bajo las siglas del PSOE, en la Comunidad Valenciana, y también en las Islas Baleares. Y lo que fatalmente conducirá a la dictadura, a Galicia, mientras Feijóo siga haciendo la política lingüística, que es la política de destrucción de lo español, calcada por Manuel Fragán o por Feijóo, por don Manuel Fragir y Barney, eximio ministro de Franco y uno de los padres de la Constitución, pero que copió literalmente la ley de inversión lingüística de Puyol para Galicia. Todo lo que sea desterrar la lengua común de España es la herramienta para destruir la igualdad de los ciudadanos. Todo lo que rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley supone la imposibilidad real de una democracia. Puede haber plebiscitos, más o menos afortunados, con más o menos participación, esta vez será poca, pero plebiscitos no son democracia. La democracia es el uso cotidiano de las libertades. Cataluña es imposible, como lo es en Valencia. En Valencia hay una resistencia cuya figura básica es Toni Cantó, que es verdaderamente extraordinario lo que está haciendo ese muchacho que representa a Vox, al PP, a Ciudadanos y a cualquier persona decente. Ayer me mandaba Rosana su última intervención. Además, que tiene ese punto de veracidad de la desesperación del que ve, que teniendo detrás a la mayoría de la población, sin embargo, las instituciones van de cabeza al calabozo de la dictadura política. En Baleares no tienen una personalidad tan importante, aunque la gente de Vox pues aguanta. El PP se vendió, Ciudadanos se eclipsó, echó a Xavier Pericay. Lo echó. De ser uno de los fundadores, claro, por eso lo echó. Y bueno, pues escriben ABC, pues estupendo. Pero bueno, el problema es que Valencia son casi 5 millones de habitantes. Valencia es la cuarta comunidad autónoma de España por importancia, por población, por economía, también por su lugar estratégico y porque es el hinterland que apetece el separatismo catalán. El separatismo catalán siempre ha hablado, desde antes de la guerra, lo que llamaban antes, la Cataluña Gran. La Cataluña Gran era exactamente lo mismo que ahora llaman los países catalanes. Lo que pasa es que hábilmente con esta fórmula de un comunista valenciano llamado Fuster, Joan Fuster, teosiniestro, donde empieza el separatismo catalán en Valencia, disfrazado de valencianismo antivalenciano, porque es lo que son, básicamente el catalanismo es un odio a todo lo valenciano, pero un odio total. Pero se ha ido imponiendo como marca progre. Les molestan desde las fallas a lo que sea. Pero lo fundamental, el proceso, es un proceso que se está dando en toda España. Ayer escribía Jorge de Esteban, un artículo largo en el diario El Mundo, Jorge de Esteban es el que hizo la Constitución Alternativa del Partido Socialista cuando el periodo constitucional, en 1978. Un grupo, en esa época el PSOE, tenía juristas. Ahora parece asombroso, como el partido de Adrián Alastra y de Pedro Sánchez, y había juristas, o sea, especialistas en derecho y en derecho constitucional, lo sabía, lo sabía. Importantes. Podés estar de acuerdo o no, pero lo sabía. Eso ahora parece inimaginable. Bueno, lo sabía. Bueno, pues ayer escribía, a propósito de estas elecciones, abundando en algo que venimos diciendo desde antes de que se celebraran. No se ha juzgado el golpe de Estado. No se ha condenado el golpe de Estado. Y decía una cosa, insistía en algo, que cuando la imagen más repugnante de estas elecciones, que es ver al terrorista Yonqueras y al golpista, no, al terrorista Otegi y al golpista Yonqueras. Es igual, estaban de la mano. Lo cual demuestra que uno comparte los objetivos del otro y el otro del uno. Dos pueblos, la misma lucha, decía el pistolero. La misma lucha, dos pueblos, decía el gordo. Ya, qué marda. Que por cierto, a Otegi le llamaban el gordo cuando era pistolero. Luego de que se ha metido a político, se ha puesto esbelto dentro de su condición mular. O sea, de hablar a coces y a tiros. Pero esa imagen solo se ha producido porque no ha habido una condena por rebelión en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo afrentó al rey cuando ni siquiera en sus consideraciones tuvo en cuenta el discurso del rey a la nación la noche del 3 de octubre. Es que ni lo considera. O sea, llegaron a tal extremo de villanía y de cobardía que no se atrevieron. Porque claro, si el rey llama a los españoles a defender el orden constitucional y en Cataluña dice y no os vamos a abandonar, es que ha pasado algo que no es una ensoñación. Y como la tesis es que no había pasado realmente nada, como no había pasado realmente nada, ahora va a pasar realmente todo. Pero además, la justicia ha quemado su gran oportunidad. Que la tuvo. La tuvo. Y Manuel Marchena y sus cobardes unánimes la echaron a perder. Y eso ha sido una traición, lo dije el primer día. Aquí ha habido dos fracasos monumentales después del golpe de Estado. Convocar elecciones de inmediato en vez de desmontar el aparato golpista y luego no condenar por rebelión a los golpistas. Si hubieran sido condenados por rebelión, automáticamente hubieran quedado inhabilitados y por supuesto no hubiéramos visto ni al gordo John Queras ni a ninguna cosa adiposa terrorista circulando por los mítines. Como se plegaron a lo de la sedición que era como el todo a cien era en realidad un indulto ya parcial del golpismo bueno pues hemos visto ese espectáculo. O sea, Otegi aclamado y Abascal apedreado. Este es el resumen de estas elecciones. O sea, Cataluña es una dictadura que tardaría muchos años en el caso de que hubiera voluntad dentro y fuera de recuperarla para la democracia. Es una dictadura corrupta hasta el tuétano donde no hay libertad para los que no son separatistas ni en la vida cotidiana ni en la vida laboral ni en los derechos lingüísticos ni en la vida escolar ni en la vida académica ni en el periodismo ni en los negocios ni en nada. Es una asquerosa dictadura y es el modelo de asquerosas dictaduras que las 17 taifas autonómicas van camino de imponer en toda España. La pandemia ha demostrado que el estado de las autonomías es un fracaso que no hay manera de coordinar lo que nació para descoordinar y que no ha servido en absoluto para integrar al separatismo sino para hacer separatistas a los que no lo eran y animar a ser medios separatistas a los que jamás pensaron siquiera en serlo. Vamos a contarles las últimas horas de esta campaña pero el mero hecho de que haya habido campaña ya es un fracaso para la libertad y desde luego para la España. No sé cuál será el resultado el domingo pero la campaña es una derrota de la nación y de la constitución. Últimas horas de campaña electoral en Cataluña los candidatos apuran los minutos que les separan de la votación el próximo domingo para la que 31.000 personas han presentado alegaciones esto supone el 40% de los ciudadanos que han sido convocados para constituir las mesas electorales. La Junta Electoral Central advierte de que no se podrán usar voluntarios y favorece el traslado de suplentes entre colegios cercanos si fuese necesario. La Junta también reconoce que Vox ha sufrido ataques de radicales y que se tenía que haber evitado los últimos ayer mismo durante un mitin de Santiago Abascal. Anoche debat en la sexta e Illa siguió sin hacerse la PCR. El resto de participantes le instaron a que se pusiera la mascarilla pero ninguno abandonó el plato de televisión. ¿Por qué no se hace la prueba? Porque la ejemplaridad pasa por no tener privilegios. ¿Privilegios? No, no. Esto no se hace en la sanidad pública. Ahora voy por este lado. Se hacen las mutuas de trabajo. Hago exactamente lo que les he pedido a los ciudadanos. Lo que pasa es que ustedes han pasado de todos contra ella al contra ella va de todo. No es verdad. Al contra ella va de todo. No es verdad. Responsabilidad. Yo me he dirigido a usted con responsabilidad. Voy a retomar por aquí. A ver, es importante. Señor Guilla... Bueno, como ven, el control de Ana Pastor del gallinero era limitado. Una vez el gallo era ella. Pero vamos a ver, esto es muy sencillo. O se pone la mascarilla o nos vamos. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad la política está en un extremo de envilecimiento profesional tan acusado que teniendo una ocasión de oro para dejarlo solo con la de Podemos que es la única que no quiso saber nada. La amiga de Pablo Lenín. Otra la que tendrá que liquidar Irene o ponerle un pafleto. La rubia albiac Jessica albiach no albiac nuestro albiac pues esta no a esta no le importaba que estuviera sin PCR ella sí se lo hacía pero no le importaba que el otro la infectara porque vienen infectados de Venezuela ya que más les da pero claro había una incoherencia total en pedir la mascarilla y quedarse con el tío que no se hace la PCR dice no hay privilegio le parece todo poco privilegio que para coger un avión uno tiene que hacerse la PCR para coger un avión de Madrid a Palma de Mallorca de Barcelona a La Coruña si es que queda algún vuelo o de Barcelona a Madrid o de Barcelona a Sevilla que tú tienes que hacerte si vas a cualquier país europeo por la razón que sea tienes que hacerte la PCR a la ida y a la vuelta y sin embargo en una campaña electoral no pero si han permitido los mítines cuando han cerrado los bares y los restaurantes pero si es que esto no es la ley esto es el salvaje oeste pero bueno la cosa continúa yo ya digo que aunque demoníaco hay que reconocerle el mérito a Iván Redondo porque a semejante escoria política como es este sujeto Salvador Illa al mayor criminal técnicamente hablando de la historia moderna de España con 100.000 muertos en su haber convertirlo en un candidato con posibilidades de ganar aparte de tener todas las televisiones hay que tener un don y efectivamente lo tienen ¿qué don tienen? el de la mentira el de la mentira que es el que la derecha no ha acabado de tener y cuando lo ha cogido el caso de Pablo Casado pues ha sido peor porque es que hay cosas que la izquierda sabe hacer por ejemplo mentir y robar y hacérselo perdonar porque los suyos se lo perdonan y porque los medios de comunicación al 90% son de izquierdas y les van a perdonar o la mitad o todo o encima los aplaudirán y cuando llega a mentir Pablo Casado pues queda como cagancho en Almagro hoy no tiene más que asomarse a la prensa el balance de su traición está en la prensa de hoy o sea no hay un no hay nadie nadie y al margen del resultado que le vea futuro a este PP esto no nos lo hemos inventado nosotros nosotros dijimos que cuando echó a Cayetana y cuando le declaró la guerra a Abascal los mismos que ahora dicen hay que ver que cosa que cosa tan abrupta y tan absurda ha hecho Casado más abrupto fue el insultar a Abascal a Ortega Lara y a toda la gente de Vox militantes y votantes eso sí que fue abrupto decir al partido de Abascal y Ortega Lara que chapoteaban en la sangre de las víctimas de la ETA o sea eso es de una auténtica escoria pero es que antes había venido la puñalada Cayetana en el Valle de Toledo y la puñalada Abascal todavía hoy no acuerdo cómo se llama pero he leído en un medio digital que el discurso moderado de Casado contra Abascal moderado moderado un discurso que le llamó ladrón, criminal burlándose de las víctimas del terrorismo alguien que ha dedicado toda su vida a luchar contra el terrorismo él, su padre, su familia ¿eso era moderado? moderado casado contra Vox ¿pero moderado de qué? si dijo que iba a destruirlo ¿cómo que moderado? dice es que nos llama derechita cobarde es que lo sois es que lo sois pero nunca alcanzó la cobardía al extremo de la trola monumental que hoy se puede ver en Libertad Digital la verdad es que lo detectó Arcadi Espada y lo sacó ayer en el mundo cuando tú ves y oyes lo que decía Casado cuando el golpe y lo que dice ahora que tenía que haber pasado y que no dijo nada bueno es que se te caen los palos de sombrajo esto es lo moderado esto era el centrismo por eso he odiado yo siempre el centro el centro siempre donde se refugian los que no quieren saber nada con las ideas y sin ideas no se hace política sin ideas lo que se hacen son negocios de poder o de dinero pero el efecto hoy ya se convirtió en defecto ¿por qué? porque no vale nada lo único que vale es la factoría Iván Redondo que es capaz de venderte la mula ciega y sin pasar por la once los vetos los cordones sanitarios y la abstención toda una incógnita hasta el próximo domingo dibujan un escenario de bloqueo que muchos interpretan podría llevarnos a una repetición electoral el famoso efecto Illa con el que se inició la campaña ha desaparecido y ya son muy pocos los que siguen defendiendo que un gobierno del ex ministro de sanidad es posible el PSC dejó de crecer en las encuestas hace días todo lo contrario que Junts Esquerra sigue sin moverse pero la formación podría tener la llave de gobierno un detalle pero Aragonés no ha firmado ese documento de secesionistas que se comprometen a no pactar con Illa algo parecido sucede con PP y Ciudadanos que bajan mientras Vox suma votos superando incluso a los populares precisamente Alejandro Fernández de Ignacio Garriga protagonizaron ayer algunos de los momentos más broncos de ese debate en la sexta Cree que destituir a todo el mundo cargarse todas las autonomías darle a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez un poder omnímodo esa es la solución eso es populismo y ese populismo acaba a griterío y de verdad yo nadie cuando yo veía las imágenes de ustedes apedreados efectivamente a mí me dolía en el alma porque lo he vivido pero tampoco me gusta que acabe esto a grito pelado insultos que es lo que ha pasado aquí así no se soluciona nada porque eso es incompatible con la concordia y les pido por lo tanto también mesura porque España ha vivido episodios muy tristes en su historia reciente incluso de guerras civiles y seguro que empezaban con ese tipo de tratamiento en lugar de respetarnos como adversarios políticos insultarnos como enemigos lo que hace usted por cierto señora Estrada porque desde luego el tratamiento que ha lanzado aquí a otros en fin compañeros de debate es inadmisible e incompatible el tratamiento insultando también siempre 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 como criminal que le llame fascista al fascismo bien o sea que Calvo Sotelo iba provocando o sea que no tuvo más remedio la escolta de Indalecio Peto que pegarle un tiro en la nuca y por eso llegó la guerra civil iban provocando el problema de Alejandro Fernández es que un buen candidato sin un buen partido sin un programa y sin un mínimo de decoro intelectual ya no es tan buen candidato creo que cualquier candidato del PP habría sido malo pero habría sido coherente desde luego este discurso no tiene absolutamente nada que ver con el de Cayetana Álvarez de Toledo nada que ver con la que iba a desear su madrina él se proclamaba su pupilo su dulcípulo tan traidor como el jefe y naturalmente el problema del Partido Popular es el Partido Popular no el partido como tal que hay gente extraordinaria y sigo pensando y lo he dicho muchas veces que los mejores equipos políticos dentro de lo que cabe y de lo que se ha degradado la función pública en España los tiene el PP con mucha diferencia sin ninguna discusión pero eso sin cabeza política no sirve de nada y cuál es el problema del Partido Popular pues que el presidente del Partido Popular ha traicionado a las bases del centro derecha lo ha hecho y la entrevista de RACU no es más que el último o el penúltimo eslabón de una cadena de traiciones de apuñalamientos de deserciones que además cuando veo en plan Mussolini porque ya solo le falta ponerse así a Alejandro Fernández ya vamos está Mussoliniano entre el aspecto físico y la facundia con la que le falta el duche si los ponemos ya a sacar y a poner peros dice que le donían el alma a las pedradas y a continuación le apedrea a él Alejandro Alejandro vamos con lo que con lo lo que se ve hoy en la prensa los mismos que decían que era moderado romper la derecha los mismos los mismos los mismos columnistas centristas miríficos que decían que que bien que ha roto con Vox ahora dicen hay que ver hay que ver Casado que poco futuro tiene el candidato del PP a la generalidad sigue dando argumentos para votar su candidatura mientras el líder de su partido Pablo Casado sigue dando explicaciones de sus declaraciones en racuno insiste el líder del PP que no se tenía que haber llegado al 1 de octubre y que no se tenía que haber llevado a las fuerzas policiales al límite es su forma de explicar esas declaraciones interpretadas como una crítica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que contrastan con las que hizo el propio Casado en otra entrevista el mismo 3 de octubre del 2017 las imágenes que se están exportando al mundo entero de forma parcial y sesgada son absolutamente indecentes y yo creo que para mí es un orgullo decir que estoy en un estado de derecho en el que hay funcionarios jóvenes como yo policías y guardias civiles que se juegan su integridad física para defender las libertades de aquellos que les insultan y que les agreden y provocan se podía haber evitado lo que lo que sí que puedo decir es que que sinceramente hacer la quiniela los lunes es muy fácil pero yo espero que paguen por ello aquellos que pusieron en riesgo la integridad física de esos policías y guardias civiles por su inacción y ahora resulta que nunca debió darse con las mismas dos manos que aplaudían ahora hace si es que hay cosas que se califican solas yo no quiero echar enterrar más a alguien que ya está muerto el gran problema es que el PP es necesario para el futuro de la derecha como es fundamental Vox y como es importante Ciudadanos entre los tres a partir del lunes hay que recomponer los platos rotos de la derecha española porque hace falta un frente esto que repele ahora el que ahora dice que está en contra de las cargas y entonces se felicitaba decía jóvenes como yo como si ser joven fuera una virtud no sé los raperos hay rapero Hassel es joven y hay youtubers jóvenes que están en Andorra o sea que tiene que ver una cosa con la otra desde cuando la juventud es un valor salvo en el fascismo y el comunismo pero lo decía en la época de la nueva política estas tontadas que puso de moda Albert Rivera hoy dedicado a la canción española el problema de fondo es que el lunes hay que empezar a pegar los platos rotos que ha roto Pablo Casado y esta es la realidad y el Partido Popular tendrá que hacer frente a esa realidad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno saben ustedes ahora se lo vamos a contar con Silve Rivero y Rubén Fernández que un grupo de 200 personalidades de estos que de vez en cuando te pasan a firmar manifiestos yo como no vengo de no sé de la izquierda fina nunca me pasan a firmar manifiestos eso es una cosa sorprendente pero lo sé intelectuales gente que publica libros escritores el público vendo más libros que nadie y tal ideas vendo bueno nunca jamás pero nunca me han pasado a firmar un manifiesto lo único que firme el de los 1400 casi me cuesta el pellejo casi mejor pero pero han firmado un manifiesto diciendo que hay que echar a Pablo Iglesias ¿por qué? porque es comunista es que es intolerable su actitud no Pablo Iglesias es comunista es un sicario de Maduro de Fidel Castro y de las Farc y de Putin y de Xi Jinping que eso es el comunismo ¿y qué hace? pues hace lo que siempre ha dicho que es cargarse la democracia burguesa y asquerosa es que hay que ver cómo degrada España claro porque el comunismo es incompatible con la democracia por eso en Alemania está prohibido y en España debería estar prohibido en Alemania está prohibido el partido nazi y el partido comunista y cualquier variante y aquí debería estarlo también pero hombre yo he escrito este libro para recordar lo tengo otro más gordo para recordar toda la trayectoria del comunismo incluyendo la de Pablo Iglesias pero aquí está lo que ha hecho Pablo Iglesias desde que llegó al gobierno ¿qué ha hecho de distinto ahora hablando como Putin? si antes ha hablado como Otegi como los Etarras y como cualquiera aquí en este tocho salió hace tres años de Lerina está todo todo lo que decía Pablo Iglesias lo que ha hecho en los últimos 20 años o sea ¿qué se le reprocha? que sea Pablo Iglesias hombre yo lo que le reprocha es que sea vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias por mí seguiría siendo el sustituto del interino de la complu del soviet de la complu y montando numeritos y otros numeritos con las alumnas y haciendo teatro revolucionario ¿pero qué se le reprocha? ¿ser Pablo Iglesias? no lo que hay que reprocha es que hay un gobierno comunista que además como los socialistas no tienen programa político es básicamente comunista eso sí está teniendo una gran ventaja hoy hace un artículo Antonio Lucas que es comunista de los peores porque es de los finos quiero decir que estaba con Maduro y estaba con Podemos y estaba en el 15M estaba lo que ha sido la expresión moderna del comunismo pero claro ahora ya lo de Pablo Iglesias es que no lo puede soportar no lo puede soportar por hortera por delincuente barato o sea es que hasta para ser comunista y criminal y ladrón hay que tener nivel o sea es que está por debajo del dioni claro y a eso a un comunista fino es que no lo puede tolerar hoy el mundo vale la pena leerlo hay que leer no a las firmas primeras pero bueno el nivel del mundo siempre es muy bueno hay que leer la columna Antonio Lucas y la de Fernando Palmero la de Lucas diciendo bueno se acabó Iglesias no puedo más ya no podemos más contigo y la de Palmero requiescate impachen Pablo bueno vamos con la última porque es que en libertad digital claro nos odia yo lo entiendo igual que yo lo odio a él eso es natural él me odia a mí yo lo odio a él él odia al liberalismo yo odio al comunismo eso es lo natural y lo sano que delitos de odio el delito es no odiar el mal el que no odia al nazismo es un hijo de perra y el que no odia al estalinismo o es estalinista o es un hijo de la perra de satanás eso es así pero vamos con las últimas que ya serán penúltimas porque prácticamente delinquia al minuto de los marqueses Pablo Iglesias permitió que Podemos incumpliera desde el año 2014 la ley de seguridad privada Libertad Digital publica un email enviado el 27 de octubre por el que entonces era director de seguridad de Podemos Sergio Illanes alias Manzana concretamente dirigido a la cúpula del partido a Pablo Iglesias a Errejón Vescanza Monedero y también a Luis Alegre en el correo electrónico alertaba a Iglesias y al resto de dirigentes de la formación de que en sus apariciones públicas no hablasen en ningún momento de personal de seguridad del partido porque al no haber contratado a una empresa de seguridad les podría dice acarrear problemas mientras tanto el vicepresidente insiste en sus críticas a la democracia española varios ministros evitan el enfrentamiento pero defienden nuestro régimen constitucional escuchamos a Pablo Iglesias y a Margarita Robles el debate es que tenemos una democracia que hay que mejorar y que precisamente defenderla y protegerla no es decir que es perfecta porque eso es mentir es denunciar todos los defectos que tiene que son enormes y trabajar para mejorarlos claro que tenemos una democracia pero muy mejorable y creo que lo que dije el otro día es una obviedad y el hecho de que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad porque si no no les preocuparía tanto de un país que es una democracia plena que es una de las democracias más avanzadas del mundo con unas instituciones sólidas sí sí ya lo hemos visto en el golpe del 17 ya lo vemos en el gobierno Margarita Robles se puede poner cuando se ponga delante de la bandera pero luego se sienta con Pablo Iglesias y firma la ley ocupa y se lleva a los militares de San Sebastián y cambia el cuartel cuando lo manda el PNV y lleva a los etarras a su casa de la mano de Marrasca y está sentadita al lado de Marrasca y está sentadita al lado de la marquesa Galapagar que cada día se excede o sea yo de verdad como todos los días produce noticias el farsante de Pablo Iglesias yo lo tengo más calado bueno es que es fácil de entender si te tomas la molestia de estudiarlo un caso clínico y si te conoces lo que es el comunismo que por la gracia me temo que en la derecha no tiene nadie mi puñetera idea prácticamente nadie algunos de los mayores de los jóvenes nadie yo creo que hacemos ahora un estudio ¿quién ha leído el manifiesto comunista entre los militantes del Partido Popular? ¿quién ha leído el manifiesto comunista en los militantes de Ciudadanos? ¿quién ha leído el manifiesto comunista en los militantes de Vox? ¿el 10%? ¿el 5%? ¿saben a lo que se enfrentan? eso sí aparece una tonta de baba disfrazada de filósofa y claro la calan Irene Montero ha anunciado que su ministerio trabajará para que las mujeres puedan estudiar carreras científicas a titular de igualdad da a entender que si no lo hacen es porque se les impide tras la última ocurrencia las científicas y mujeres que han estudiado otras carreras técnicas han estado yado contra ella si eres una mujer o una niña vas a encontrar aún a día de hoy muchísimas más dificultades para dedicarte a un área de estudio o a una profesión vinculada al ámbito científico incluso para creerte que puedes dedicarte a ello algunas de las barreras que vas a encontrar tienen que ver con roles con estereotipos machistas y también con una gran ausencia de referentes mujeres visibles para el conjunto de la sociedad y reconocidas por la sociedad para roles los tuyos y el Rolex también para roles y roles los tuyos el rol de la señora del jefe que tiene un ministerio porque el amo es vicepresidente o es que estás ahí por tu carrera científica tú no sabes que hay más universitarias que universitarios tú no sabes que vas a saber su ignoranta ignoranta que es que no llega a ser ignorante eres ignoranta tú no sabes que en los sitios donde hay más libertad hay menos mujeres en carreras científicas que en las dictaduras por ejemplo comunista o islamista no lo sabes pero tú que vas a saber si a duras penas sabes el AIU barreras pero que barreras pero que barreras o inútil si desde los años 60 en España estudian más mujeres que hombres lo que hay que llegar a ingeniero es pasar el corte y que te guste la carrera y hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta igual que medicina es una carrera extenuante y sin embargo la hacen muchas mujeres arquitecto es una carrera dificilísima y sin embargo la hacen pocas pero la hacen las que quieren ¿qué pasa? la vas a obligar o vas a bajar la nota te imagino que es lo que se te ocurre bueno y antes de acercarnos a la república vamos a pasar por el pirulí porque el pirulí es ya es como la estatua de la libertad pero al revés es como si la llevara así la llama boca abajo y se quemara la mano esa señora que es un señor has visto que es el primer trance de la historia es la estatua de la libertad es un tío es un tío griego pero es un tío bueno pues ayer en televisión era espectacular porque decían a ver si me va a caer a mí por el rótulo famoso el director de actualidad de información de televisión española Enrique Hernández exigió a la productora del programa La Hora de la Uno que contratase al periodista cesado por el polémico rótulo de la princesa se llama Bernat Barrachina y hasta ese momento era director de comunicación del exalcalde de Badalona el socialista Alex Pastor que tuvo que dimitir tras ser parado borracho durante el estado de alarma en sus redes sociales Barrachina insiste en bromear con la monarquía escribía en twitter me han despedido como al abuelo de Leonor Podemos sigue defendiéndolo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le ponía un ejemplo gráfico a Isa Serra sobre cómo deberían titular ustedes igual que trafican con contratos públicos trafican con los favores de jueces como el señor López que está ahí sentado que intermedió entre el Partido Popular y Bárcenas para que se pusieran en contacto hasta 12 veces y comprar su silencio señor López ya debería de haber dimitido usted representa la peor forma de utilizar la justicia contra la democracia entre el señor López y usted la diferencia es que usted empieza por estar condenada dígale al colega que rotula en televisión española que la próxima vez igual que han hecho con la monarquía y con la infanta cuando salga usted en televisión ponga portavoz de Podemos y condenada por agresión a una mujer policía y además porque marca jeros ahora está hiperventilada yo es que tengo afecto por la familia yo creo que un 15 días en el SAA le vendrían bien y luego jubilarse porque tampoco estamos para eso en fin continuemos acerquemos entremos en la República de los Tontos Bueno Santiago González a ver cómo amenizamos esto porque yo es que es que me despiporro yo sinceramente oigo a Isabel Serra y me dan ganas de coger el caballo de la hermana y salir a rescatar a ese nobre apellido Poquita voz pero desagradable Exactamente Oye pero que gallo suelta Sí, sí Parece Paquirrín Sí, esto no es tridencia Bien, pues vamos con Parmenio Parmenio que estaba en mi blog muy inspirado por lo que luego diré Iglesias no es nada es un personaje ridículo que sirve para tapar las vergüenzas de quien lo ha puesto ahí y se dedica a ejecutar una agenda impuesta por sabe Dios quién mientras vive cabalgando contradicciones que es su forma de reconocer que es un farsante Bien, también en mi blog Gulliver que es un maño con mucha mano ha hecho de lo viejo cervantino un arte con el que de vez en cuando ilumina el blog Ayer mismo le dedicaba esta variante al Camastrón II Si al sol los lunes divago vago Si el dar la sim soy tardón poltrón Si ver series es mi afán holgazán Siempre en fin del mismo plan pelis, series y novelas del diván el vice es fan y un gandul de siete suelas vago poltrón y holgazán No se le puede poner un pero a lo viejo No, no, no eso es perfecto Bueno, lo único que lo viejo clásico son diez versos y este mete once Bueno, pero qué maldad el viejo ya lo dice o viejo No dice ovillo o sea es para ir tirando Pues es un tío con mucho talento que de vez en cuando nos... y generalmente no los cito porque son largos pero bueno Preguntábamos ayer por el nombre del ingenioso autor del infame rótulo sobre la princesa de Asturias Su nombre es Bernat Barrachina Fue director de comunicación del alcalde del PSC de Barcelona Rosa María Mateo se puso campanuda para anunciar su expulsión de radio televisión española pero en realidad no ha habido tal porque el tal Barrachina no pertenecía al ente público sino era un trabajador externo de la hora de la uno desde hace cinco meses por expreso deseo del director de informativos Enric Hernández que es a quien Mateo tendría que despedir Claro es que como no tienen plantilla tienen que coger colaboradores externos Externos Claro no tienen fijos entonces tienen que echar mano de cualquiera solo tienen cinco veces más plantilla que todas las televisiones pero tienen que coger gente de fuera Claro Así es En realidad nunca debía nombrarlo En el currículum de Barrachina figura el de haber sido subdirector de un programa llamado Tonterías las justas Prueba evidente de que o no sabe lo que son las tonterías o tiene un concepto borroso del concepto justas Tonterías las justas se llamaba Sí, sí Tonterías las justas él era subdirector Bien y luego después de su expulsión que no era tal ha seguido abundando en el en Twitter Me han despedido como al abuelo de Leonor tuiteó Bueno, pero esta esta pandilla de majaderos los marqueses y la corte esta de los milagros o la corte de los tocinos como decimos en Aragón sabes que allá en la gorrinera llamamos la corte es un toque republicano de cuando Felipe II derrotó al Barracín y Teruel que no querían pagar impuestos nos rebelamos y claro fuimos derrotados por el rey pero pero ahí se quedó y entonces la corte eso en Zaragoza lo cultivan a la corte con los cochinos tenías que ir baño ese estilo ¿no? pues ahí en en la corte es que realmente se empeñan en que lo han echado que puede volver mañana que no tiene ninguna causa pendiente que se fue porque es un liante y un peñazo de tío y por jorobar al hijo no tiene por qué estar fuera si quiere estar aquí que se vaya a casa a la finca de Alberto Alcocer que es donde tiene que estar No hay nada que se le impida eso es a la zarzuela no pero a casa de sus amigachos sí hombre sí bien citabas antes el manifiesto de la España que reúne que ha hecho un comunicado para pedir la destitución de Pablo Iglesias no está mal yo lo firmé anoche cuando lo vi en la red si yo le contaba a Silvia que no paro de publicar libros y de dar ideas y tal pero nunca me pasan a firmar manifiestos es una cosa igual que nunca me pidieron entrar en el Opus Dei de niño y tenía las mejores notas del instituto o sea algo algo ven en mí que dice este este no es de los nuestros tienes el mal dentro de ti eso debe ser bueno pues yo tampoco que he publicado menos libros tampoco me lo pidieron pero bueno lo di sin provocación previa pero tiene la verdad es que cuando tiene trazas o sea recuerdos de socialismo práctico mira el párrafo final dice pedimos de inmediato el inmediato cese del vicepresidente Iglesias los patéticos intentos de disculpar su conducta comprometen a todo el gobierno un órgano recordemos colegiado si su destitución no se produce el coste electoral que pueda sufrir el partido socialista será lo de menos más debería preocuparnos el precedente de haber llevado al gobierno a una persona cuya única virtud conocida es la demagogia y cuya única vocación es el frentismo las palabras tienen consecuencias la democracia española no se puede permitir la presencia de un pirómano en el consejo de ministros ante la historia quedará la responsabilidad de quien lo nombró bueno bien en líneas generales pero dice Girauta y con razón que iglesias es un falstaff el peligro estriba en el jefe de la banda Pedro Sánchez Pérez Castejón me asombra que es comunista Camus nota que lo ha escrito un socialista fíjate que en ningún momento dice no se puede permitir un comunista en el gobierno porque es totalitario enemigo de todo y tal y cual es el chico de Maduro es el chico de Putin es que es comunista es que el comunismo es incompatible con la democracia y eso a los socialistas así lo ha demostrado la tradición les cuesta admitirlo es más no acaban por admitirlo nunca siempre piensan que son redimibles por eso dice Girauta me asombra que perviva la vieja manía de salvar al caudillo son los que le rodean ahí ahí bien y en este arcadero no puede entrar un burro de Troya sin su pareja que dice Irene que va a eliminar estereotipos y barreras que impiden a las mujeres acceder a estudios y profesiones científicas comenta Luella Parsons que Irene insiste en hacernos creer que vivimos hace 50 años y Monsieur de Sanfois glosaba la ocurrencia en términos parecidos y añadía esta lerda va a pedir cualquier día el voto femenino y no puede decir como como le ha dicho Belén y Esteban yo no quiero insultarte pero para la lerda tú me parece una frase como dices tú que pide mármol pide mármol eso sí sí es un añazgo extraordinaria bueno pues nada muchas gracias Santi y nos vemos el lunes con en el valle de los caídos electorales exacto y que el señor nos coja confesados el urnicidio catalán ya verás ya verás que risa va a ser tremendo y mientras tanto mira Illa o sea que dijo creo que 5 o 6 veces la foto de Colón la foto de mira el huevo de Colón sabes que hay un hay una cosa en Barcelona que es muy graciosa yo cuando llegué iba que se pone la mañana de Reyes que es low con valla o sea hay un surtidor entonces ponen encima un huevo duro o un huevo simplemente y entonces el huevo baila se mueve pero como la base es un poco más ancha no se cae y entonces dice mira mira no hay low con valla como baila el huevo entonces low con valla pues es Illa Illa es low con valla y entonces ¿qué hace ahí el huevo? pues hasta espera de que como Iván Redondo baje un poco el surtidor plaf y ni huevo ni tortilla ni cosa parecida o sea es low con valla low con Illa low con Illa ese sí es low con valla o sea no es nada excepto una cosa para embaucar a los nenes en la mañana de Reyes pues sí algo de esto puede pasar la noche si es que llegamos a tener escrutinio porque no se sabe no escrutinio nos dará tezanos eso seguro o sea es que sea verdad bueno también quiere la tradición que en las elecciones catalanas los resultados estén hechos antes de salir de casa pues sí señor y ya verás como pasa y no es Pensilvania bueno muchas gracias Santi hasta lunes que será otro día otra semana si Dios quiere y con la ayuda de la Virgen del Tremedal que no nos deje de su mano en fin me voy con la ayuda de la Caixa a la prensa económica del día que está que parece también el Valle de los Caídos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico elige los dos titulares que más te gusten o más rabia te den pues mira te voy a hacer un mix en libre mercado vemos los seis gráficos que desmontan el mantra del efecto capitalidad madrileño es decir negro sobre blanco porque Madrid funciona y otras no y no por lo que funciona que es lo que dicen los demás que es que porque es capital funciona mejor que otros bueno era igual de capital hace 30 años y funcionaba fatal exactamente exactamente bueno pues aquí tenemos esos gráficos porque te digo que ya te hago un mix porque en expansión leemos que sobre la bocina a dos días de las elecciones los empresarios catalanes piden seguridad económica y menos impuestos casi podemos decir que se han leído ya los seis gráficos que desmontan el mantra del efecto capitalidad y están pidiendo que Cataluña se convierta en Madrid sí pero allí votan lo que votan y apoyan lo que apoyan y pagan lo que pagan eso es bueno pues fantástico yo estoy viendo en el economista que el IBEX reclamará lo perdido en Bankia bueno solo faltaría que la caixa le reclamara a Bankia lo que le debe yo creo que de verdad o en el economista no está muy bien o el IBEX está muy mal lo que cuenta el economista es que el abogado general del tribunal europeo se ha decantado por abrir la puerta precisamente a las reclamaciones de los grandes inversores institucionales diciendo que el folleto de Bankia de la salida a bolsa ese folleto que aprobó CNMV y Banco de España pues que bueno tenía fallas y que entonces es legítimo que los inversores institucionales también reclamen el dinero perdido en Bankia y esto es lo que hace al economista anda que anda que que cara tienen algunos en fin muchas gracias Luis Fernando nos vamos a las noticias de cercanía enseguida volvemos viene Luis Herrero y vamos a actualizar esa situación hoy termina esa infecta campaña totalitaria en la dictadura catalana está Iñaki yacuría nos contará Pablo Planas la última de la última de la última si han apedreado alguien de Vox si ha muerto alguien o si alguien de la generalidad se ha felicitado por parecerse tanto a la Alemania años 30 porque es que son clavados no 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 Gracias.